La Unidad de Gestión Educativa Local Santa, a través de un convenio con la empresa Aula Perú, implementará salones virtuales en 100 instituciones educativas de la provincia. A la firma del convenio asistieron los directores de los diferentes colegios, a quienes el gerente general de Aula Perú, Juan Salinas Lindo, les dio una explicación de cómo funciona este sistema, que a partir de junio iniciará a aplicarse en los centros educativos. Esta implementación en la nube, como el mismo nombre dice, es en internet, es lo que el ministerio está solicitando, que son entornos virtuales para que los estudiantes trabajen con los profesores. El tema de la implementación del hardware, el Ministerio de Educación ya lo ha hecho, el tema falta de cómo capacitamos, cómo implementamos con software educativo para que los estudiantes puedan revertir ellos en aprendizajes significativos. Estas son aulas virtuales, la modalidad que tienen las universidades, cuando entran con usuarios, contraseñas y van a tener ahí desde actividades, trabajo, por chat, todo lo que tiene un entorno. Detalló que con esta aplicación tanto los docentes como los estudiantes puedan darle un mejor uso a la tecnología, además de que tendrán más facilidad para realizar sus tareas desde sus viviendas. Vamos a trabajar de esta manera, las aulas virtuales los estudiantes van a poder trabajarlas incluso de su casa, del móvil, fuera de la institución educativa mientras, hasta que se adecúen al buen uso de estas tecnologías. Ellos van a poder desarrollar tareas de afianzamiento en coordinación con los profesores, ya que esto le cautiva mucho al estudiante a trabajar sobre la tecnología. Informó que antes de iniciar con la implementación se brindarán jornadas de capacitación a los docentes y alumnos, a fin de que no tengan problemas al momento de utilizar esta aplicación.